Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Free Day Facility en un servidor público con Daniel Hola Y lo bueno es que creo, vale, creo que todo está lleno de seguidores porque según hemos entrado y acabado la partida Se han ido todos y nos han dejado completamente solitos a Daniel y a mí Y ha entrado gente, supongo que siguiendo desde mi perfil, no lo sé Y entonces sería genial, ¿no? No eres la bestia, ¿verdad? No, claro, si yo tenía más porcentaje que tú, yo tenía 20 y tú 17, lo normal sería que no Vale, estamos en las estanterías Últimamente me tengo que pensar la diferencia entre estanterías y taquillas Siempre voy a decir el que no es Señora, por favor, menos escribí y más hackear Que luego pasa lo que pasa Daniel, ¿por qué me está mirando tan intensamente? Tengo miedo Pero... Ah, bueno, también te digo, es nivel 1 Es nivel 1, no sé, huele a que no sabe lo que está haciendo con su vida Vale, yo me he ido, ¿eh? Y me he ido a las taquillas y también hay un ordenador Lo he ido antes, en taquillas Ah, pues no te he escuchado He abierto la puerta de aquí atrás Y me he ido para... Vale, vale, no te había escuchado bien Perfecto Pues nada ¿Cuántas probabilidades tengo de ser? ¡26! Ni siquiera es 25 Pero si tengo 26 ¿Tú cuánto tienes? 23 23 y 26 Serían 49 A lo mejor Siempre intenta hacer la lógica de Sumo, sumo y sumo Pero después le toca o me toca No, a ti no A ti desde luego no Porque tienes menos que yo En todo caso me tocaría a mí Pero intento ver cuánta probabilidad habría De que haya alguien que tenga más porcentaje que yo Más porcentaje iba a decir Pero bueno, sea lo que sea, oye En el centro hay uno Vale, aquí no he visto En el centro hay uno Voy a pasar por la puertecita Y voy a subir por las escaleras ¿Está lleno? ¿Hay alguien que está subiendo ya? No, no, no estoy yo Vale Es que había alguien subiendo, digo ¡Dos, tres! Vaya O sea, yo me salgo Y al final vaya la otra pobre persona Pues la bestia es tu abuela ¿Tu abuela es la bestia? No sé cómo lo ves, Daniel Vale, vale Mira qué buena persona Entonces supongo que lo suyo sería Quedarnos hackeando Y si no puedes Ir ahora Pues nada Tu abuela es la bestia ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tu abuela Pero ¿Te ha llamado algo y te ha dicho que venía? ¿O cómo? Señora, al final llego yo a salvarla O sea, ha salido cuatro años antes Y he llegado yo antes a salvar A Anto ¿Cómo es posible eso? Sala, luce Sala, sala Vale Sala, sala Me he quedado pillado Espérate, espérate Yo voy a salvar No te preocupes No, no voy a salvar Me ha pillado Me ha visto, Daniel La bestia me ha visto Socorro Tengo que irme para otro lado Yo no podía salvar ahora mismo Muy bien Uy, menos mal He conseguido escaparme ¿Ha estado difícil la cosa? Bueno ¡Ah! La ha dado Sí La ha dado, la ha dado Yo me voy La ha dado, Paco La ha dado, Paco Paco La ha dado ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Sigámosla a la distancia No, no, no La distancia no me gusta Es que estoy intentando ver para dónde va Y que no pierda mucha vida Porque no sé quién tiene Vale ¿Dónde está? Supongo que puedo ir por aquí A ver Sigue por la zona, eh Entra y sale de la sala todo el rato Me ha visto, me ha visto Me ha dado Es que... No he podido hacerlo bien, Daniel ¿No fue la campea? No, no A ver, hasta ahora Tampoco la he visto campeando Pero sí es cierto que la he encapsulado Ha salido y ha vuelto a entrar a la misma sala Sin nadie alrededor Creo yo Por lo menos Sin nada sospechoso que quedarse A ver Y claro He intentado ir por el otro lado Y al final ha salido Y me ha visto entrando A la otra sala A ver si alguien puede venir a salvarme Está en la ventana de la habitación aquella Mirando para atrás todo el rato Pero no se va Pero no se va, ¿sabes? Ay, qué susto Me ha parecido ver que de repente venían a por mí Vale, tú has dicho antes que en la sala de luces Vaya Sí, sí, sí Y la está llevando a otro sitio, eh La está llevando a otro sitio Que yo no sé muy bien cuál sea Vale, al mismo donde me ha pillado antes Pues voy a intentar ir por otro sitio Yo diferente No, no, no ¿Qué haces? Está en mitad de la nada Vamos los tres Vale He llegado primera Creo, no sé Por lo menos cuando le he dado Le he salvado Vale, pues Vamos a la sala de luces Sala de luces y ordenadores Ah, pues mira ¿Aquella la has avanzado mucho? No mucho Pues entonces vamos a intentar Ah, pues vamos a intentar entonces Una, dos, tres Vale ¡Perfecto! Lo hemos conseguido Que alguien abra la puerta Que alguien abra la otra puerta Y que alguien vigile Vale, pues yo me quedo de vigía Yo aviso ¡Ay, la bestia viene! ¡La bestia viene! ¡La bestia viene! Sí, pero queda alguien Que no sé dónde está Madame O sea, ha pasado De la que está abriendo la puerta Y ha ido por mí Ya No sé si sabe que yo estoy aquí metida ¿Dónde me lleva? Pues me lleva Sí, sí, lo sé Al lado de las reuniones Vale Creo que me ha visto Creo que me ha visto Entonces voy a intentar ir por otro lado No No, 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 no Y otra vez Otra vez tiene a la persona delante Y pasa de la persona Para venir a por mí ¡Ay, tu abuela! Cómo se notan a veces las cositas Que cuando hay gente por delante Prefiere ir A por quien prefieres ir ¿No te salvan? No Y se escapa Y se va Y se va Y se va ¡Qué bien! ¡Madre mía! Y Anto Me está salvando Bien, bien Por lo menos No sé si llegará a salvarme a mí Porque me ha puesto súper lejos No, pues yo ya estoy muerta A lo mejor Anto llega a salvarte a ti otra vez O la pilla por el camino Pero yo ya estoy muerta Porque no llega ni de casualidad A ver, entre un nivel 1 Una bestia que ha hecho un poquito de focus Las cosas como son Y una compañera Mira, estaba aquí Tú también vas a morir Porque en lugar de volver para ti Que te acababa de salvar Y obviamente Te tenía más cerca Y a mí ya no llegaba Ha decidido venir a donde estaba yo Vamos a ver si consigues salvarse ¡Uépale! Pues ha conseguido salvar de milagro Porque la bestia le ha dado En el último momento Bueno Madre mía Le ha dado cuando Cuando estaba ahí Entre vellas de la puerta Y al final La ha hecho Salir Del empujón Pero bueno No pasa nada No siempre Podemos escapar Ni siempre pueden salir las cosas bien Si es cierto Como digo Que Que hay que Pensar un poco En qué es lo mejor Si estás tan lejos de mí Y a Daniel Lo acabas de salvar Y lo han vuelto a pillar Lo suyo es Intentar volver atrás A por él Porque a por mí Ya casi ni llegaba Con la vida que tenía ¿No? Pero bueno Que lo ha hecho Con toda la mejor intención Y también es cierto Pues eso Que la bestia Teniendo a Dos personas cerca Antes que a Daniel Y a mí Pues ha preferido Venir a por él Y a por mí Porque se ha visto No otra cosa ¿No? Pero vaya Y bueno Y bueno Y también Y también Que Edurnitis Pues ha dicho Bye bye Hasta luego Antes de nada Y creo que La bestia Estaba con ella ¿O no? La bestia creo que Cuando ha salido Estaba como con nosotros ¿No? Sí O esa sensación Me ha dado No lo sé Por eso O sea A mí me ha dado La sensación De que se ha ido Cuando no estaba Entre la bestia Y la puerta Que entonces En ese caso Siempre os digo Marcharos Marcharos Porque si no Sería más Pero creo que Se ha ido Un poco Porque sí Por abandono De equipo Básicamente Así que nada Me ha tocado Ser la bestia Tenemos dos niveles Bajitos Y dos niveles Más altitos Y bips Así que A ver Qué se puede hacer Te iba a decir Que me daría pena Capturar a tu abuela Pero la verdad Que al final no Simplemente por el nombre Es como No he capturado a tu abuela ¿Por qué? No se lo merecen Las abuelas Ha salido en mal momento Compañera Igual que antes Ha salido en mal momento Al abandonarnos Ahora ha salido en mal momento Porque estaba la bestia ahí Pasando por tu lado Vale Tú te quedas aquí No puedo andar Estás cojo Sí, no puedo Era por mi compañero Lo siento Vaya Estoy cogito Vaya Tenemos a A un herido En el grupo Esto lo voy a quitar Me da como flojera ahí ¿Sabes? Le he dado a tu abuela ¿Por qué le pegas a mi abuela? Lo siento Yo no quería ¿Qué hace Daniel? Casi fallo Ah La he intentado llevar Tan lejos Que no sé si se me va a escapar ¿Sabes? Aunque no Ya la tengo delante Perfecto ¿Y por qué no se te ha escapado? Ya podría Ya podría La verdad Aquí hay un ¡Uépale! ¡Qué visto de milagro! ¡Qué visto de milagro! Vale No pasa nada La han salvado Creo que en el laberinto Está la cápsula esta Y luego podría intentar Es que claro No sé si estará Le queda poca vida Pero no sé Que me convendría más Ir hacia un lado O ir hacia el otro La verdad Estoy un poco pensadif Vale La salió mal la jugada de nuevo Y a ti te voy a llevar A ver si termina de quitarte la vida que te queda Por abandonadora Muy feo eso de abandonar a los compañeros Vale He visto A una personita por aquí Se ha ido antes de congelarse Se ha marchado Será cobarde Primero se va Creo que esa persona No era seguidor ni nada Pero o sea Primero Nos abandona Y luego es el típico Encima La típica persona Que lo que hace Es irse antes de congelarse Que fuerte me parece Esto Vale Creo que Creo que estoy un poco Que no sé lo que pasa Creo que sé lo que pasa Que pasa Que hay cuatro ¿Ah sí? Este Es que Tenía que estar Sí o sí aquí Creo yo Porque no he visto A la persona venir Y salvar Entonces Ni salir Entonces tenía Alguien que estar Por aquí seguro Abuela Colega Es que Abuela colega Eso no se suele Escuchar muy a menudo Abuela colega ¿Qué pasa Con tu rayo? Abuela Día No llegó Pues sí Pues sí La verdad es que sí Bastante Interesante Interesante Y yo espero Que me haya quedado Con los puntos De aquella persona Que se ha marchado Qué feo Interesante Abuela Día ¿Dónde está Daniel? ¿Que no? Y aquí hay Uy Me he estampado ¿Me he estampado? Sí Vale Ah Mira si no está yendo Por la persona Que está un poco Encapsulada Pobrecita mía Ah Es que Mira que la otra persona También La otra chica También estaba ahí Pero tú estabas Más cerca Que ella Pobre No toma buenas Decisiones En ningún momento Ya Y encima No toma muy buenas Decisiones Y ahora ¿Dónde está? Se ha marchado ¿No? Yo creo que le daba Tiempo de marcharse No creo que se haya Escondido aquí Sería un poco absurdo Vale Creo que se ha ido Pues con el lag Se ha escondido Bastante bien ¿Eh? Por lo menos Eso que se lleva ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué me lío Yo sola? ¿Por qué me lío Yo sola? ¡Uh! Venga ya Ya empezamos Con los golpecitos Fantasmas Te he dado de lleno Es que te he dado De lleno En fin Por lo menos Me lleva alguien Algo es algo Quedan dos ordenadores Vale ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Y me lanzo al vacío Está bien eso Un ordenador por aquí Otro ordenador Por aquí Otro ordenador por aquí Y ahí No sé A ver Uy te he visto Daniel Es que Obviamente Tendrías que estar Viniendo Y tenía que Mirar Vale Este ordenador Está Entonces ¿Cuál es ahí? Está este Está este Y está el que hemos visto Antes Porque claro Espérate Aquí Hay más ordenador De los que pone Vale Vale Y Vale O sea ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que tú estabas fuera del granero Casi Ni habías llegado a la puerta Y yo he Decaído emplomado Dentro del granero Ah, ¿yo estaba aquí? Yo creo que estaba Como que por aquí Te he dado No, no Estaba fuera A ver Ya, claro Es que había visto Creo que quedaban El del garaje Y los troncos El de esa casetita Que había visto antes Y el del laberinto Que también lo había visto Por eso pensaba Que quedaban cuatro Porque no los había visto Terminados Y los otros sí Porque al irse uno Han bajado Pero bueno Por lo menos He podido redimirme Aunque se haya marchado La persona que nos ha abandonado Antes La he pillado Y le quedaba nada de vida Y también A la bestia Que me ha hecho Un poquito de focus También le he dado Así le he dado Así que nada Ya sabéis Que tenéis el canal De Daniel En la descripción Junto con el resto De links A redes sociales Y cositas importantes Y si te ha gustado El vídeo Like a mí Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós